Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Y con un deseo sabes que nada de ti la cambia Prende una pena, préstame a Dios Y dame gracias que tenemos este lindo corazón Prende una pena, pide perdón Y por creer que te deseas te dedico a esta canción Si eres con la otra de todo eso no importa a mí Y tampoco soy perfecta, solo sé que yo te quiero así Y si quieres con la faca, todo eso no importa para mí